Bueno, ya comenzó la Jornada Solidaria, esta olla popular aquí en La Popular. Emiliano San Martín, ¿cómo estás? Estamos en vivo. Contanos un poco qué es lo que están haciendo, cómo surge esta iniciativa y veíamos que hay mucha demanda. La verdad que sí, hay una fila de una cuadra casi de familia y estamos en el 2019 asistiendo a familias no solamente del barrio Tomso, sino que tener Villa Rosario, el perro, Cur, de toda la zona. Le estamos tratando de brindar una ayuda con un plato de comida, con fruta, verdura, panificado de las canarias que nos van colaborando. Y nada, el pedido de ayuda es con el tema de la carne, que se nos complica un poco para conseguir. ¿Qué están cocinando? Aquí que hay mercadería y arroz. Un evento en el barrio Emeraldas se suspendió en ese lugar por el tema de que no teníamos techo, lo hacíamos al aire libre, así que le estamos dando tuco, le damos un paquete de arroz, un paquete frío para que terminen de cocinar a casa y le brindamos fruta, gaseosa y le brindamos también panificado. Vemos igualmente que algo llegó a cocinar, se acercan con el tupper. Sí, sí, le pusimos alita que nos ha donado a la gente, carnificadas, chorizos que nos trajeron vecinos que nos van colaborando y bueno, nada. Lo que pedimos acá es que nos puedan brindar a personas que tienen los recursos, tanto carnicería como los empresarios y las empresas que nos puedan brindar ayuda con respecto a la carne, que es lo que necesitamos y bueno, tratar también de darle alguna salida laboral a la familia que está necesitando trabajo también. ¿Cuántas familias están asistiendo? ¿Se puede contabilizar o ustedes observan que va aumentando? Tenemos una planilla donde tenemos un control de las familias, tenemos alrededor de 120 familias, ahí ya le sumás que cada mamá tiene dos chicos, un chico a nueve chicos y bueno, ahí va sumando alrededor de 400 familias. ¿Mucha gente? Hay mucha gente a la que hay ahora, bajo la lluvia, como van a ver, bueno, no la van a mostrar, pero hay muchas familias que se están mojando esperando un plato de comida. ¿Esto es donaciones o viene ayuda también del mundo? No, esto es donación de políticas sociales de parte de Romina Pires, que le agradecemos, tenemos donaciones de la panadería de UMA, panadería de la Sirena, en Mercado Pristupa también que nos donó peras, fruta y bueno, eso es lo que nos están brindando, ayuda, la verdad que siempre agradecido con la gente que nos colabora, pero bueno, nos falta, ese toque de carne que es lo que se nos complica para darle comida a las familias. ¿Esto es una actividad que están tratando de hacerla una vez por semana, cada 15 días? ¿Cómo se están organizando? Nosotros nos organizamos dos veces por semana para entregar la comida y andamos por todos lados, caminamos, pateamos bajo la lluvia, andamos por todos los barrios tratando de conseguir ayuda. Las familias asistidas piden que sea más frecuente, ¿ustedes qué observan? ¿Hay más familias que se suman a esta necesidad? La verdad que me hace acordar esto a la pandemia, cada vez peor la situación económica de cada vecino, tenés vecinos que vienen, que los vean en una posición bien, lamentablemente se quedan sin trabajo y te vienen a pedir ayuda y tratamos de estar para todos, tratamos de estar para todos. ¿A qué hora van a estar aquí? Acá estamos hasta las 3 y media de la tarde repartiendo, son varias ollas de comida, tenemos parificado y demás para entregar, así que tenemos... ¿Que se termine? Hasta que se termine y nos quedamos cortos. Lamentablemente nos toca decir en un rato más, discúlpenme, pero no llegamos. ¿Les ha pasado tener que decirle a alguien que ya no queda nada? Sí, nos pasa todo el tiempo, lamentablemente nos parte el corazón. Nos pasa todo el tiempo que le tenemos que decir a la familia, o a los nenes que vienen con el tape y dicen no nos quedó más. Y acá en casa le brindamos lo que tenemos, lo que no tenemos, le damos hasta el último. ¿Cómo pueden comunicar con ustedes para colaborar a aquellas personas que se les interesan? Nosotros estamos acá en el barrio Thompson, pasaje por el estado 2344, el número de teléfono es 291-4182-775. Gracias. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, a ver a Daniel, nos vamos con esta imagen. Hay muchas personas que están bajo la lluvia, que se acercaron para tener su ración de comida y el trabajo solidario que desarrollan aquí desde la popular. Es decir, desde el barrio Esmeralda se trasladaron al barrio Thompson, debido a la lluvia. Esa fue la corrección que hicieron. En pasaje por estado 2344 entre 1810 y libertad. Vamos a recordar el celular para aquellos que quieran colaborar 291-418-2775. 291-418-2775. Gracias, Matías.